Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral Bienvenidos a esta edición especial de Dígalo Aquí ¿Por qué es especial? Dos motivos Uno, hoy precisamente se va a llevar a cabo el debate presidencial estadounidense El primer encuentro entre Joe Biden, el presidente actual de esta nación Y el expresidente Donald Trump Vamos a tener el análisis de lo que va a ser esta contienda Una cuenta regresiva de tan solo horas Donde todo el país va a estar muy atento ante este primer debate presidencial Lo otro, también importantísimo Es la celebración del Día del Periodista en Venezuela Yo como comunicador social Tengo que decirlo Agradezco a todos mis colegas en Venezuela Aquellos que no le han dado la espalda a esa línea editorial De aquellas empresas, de aquellos canales de comunicación Que prefirieron abrazar al chavismo A aquellos comunicadores que siguen trabajando Que con sus propios medios Con una libreta, con un grabador, con una cámara fotográfica Con un teléfono Informan lo que está ocurriendo Ofreciendo ambas partes de la noticia A nuestros colegas en Venezuela Quienes, pese a las limitaciones Además de trabajar para dos o tres oficios adicionales Cumplen con el propósito que nos enseñaron en nuestras universidades También a todos los colegas que se encuentran en otros países Ejerciendo esta noble profesión A todos mis colegas venezolanos Feliz Día del Periodista Muchísimas gracias a todos ustedes Por informarnos de lo que ocurre en Venezuela Y poder tener ese estrecho vínculo con nuestro país Donde quiera que nos encontremos Dicho esto, también hay esa felicitación por parte de países Que honran la libertad de expresión y la defensa de este derecho humano Veamos esta publicación a continuación Teníamos adicional en el libreto Una noticia sobre lo que se corresponde con la celebración O las palabras que tiene el Departamento de Estado en el día de hoy Eso precisamente es lo que decía a continuación Sin embargo, hubo un cambio aquí Aquí está Sigamos apoyando y defendiendo el papel vital de la prensa libre e independiente Esto aparece publicado en la página web de EBTV En el día del periodista Jennifer Shuet, vocera de la Oficina de Asuntos Externos de Estados Unidos para Venezuela Ha felicitado a los comunicadores en su día A través de la cuenta de Red Social X Que se corresponde con la del embajador de Estados Unidos para Venezuela Dice lo siguiente y el texto menciona Hoy 27 de junio tenemos el honor de unirnos a nuestros amigos venezolanos Para celebrar el Día Nacional del Periodista Esto lo dijo Shuet Quien a su vez reafirmó que los periodistas trabajan incansablemente Para informar, educar y conectarnos a todos Su dedicación para informar precisa y oportunamente es crucial Para promover la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras sociedades De esto incluso hay una publicación compartida en la Red Social X Y cuenta con un video Veamos a continuación Hola, soy Jennifer Shuet, vocera de la Oficina de Asuntos Externos de los Estados Unidos para Venezuela Hoy, el 27 de junio, tenemos el honor de unirnos a nuestros amigos venezolanos Para celebrar el Día Nacional del Periodista Los periodistas trabajan incansablemente para informar, educar y conectarnos a todos Su dedicación para informar precisa y oportunamente es crucial para promover la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras sociedades Al reconocer hoy la invaluable contribución de los periodistas Recordamos también los principios que sustentan su trabajo Libertad Ese es el mensaje de parte del Departamento de Estado de Estados Unidos a los periodistas venezolanos Ahora sí vamos a poder ver el resto de las noticias Biden Anuncia indulto para veteranos condenados por relaciones homosexuales en el ejército Esta nota dice lo siguiente Este miércoles Es decir, ayer El presidente de Estados Unidos Joe Biden emitió una proclamación para iniciar un proceso de perdón Dirigido a veteranos estadounidenses condenados por mantener relaciones homosexuales Acto que fue considerado ilegal hasta la derogación de esta disposición a fines de 2013 Según funcionarios de la administración Biden Este tema puede ser uno de los argumentos que se vayan a exponer en el día de hoy Durante el debate presidencial entre Biden y Trump Sin embargo, ese tema vamos a dejárselo a nuestros invitados en el día de hoy Más adelante les vamos a presentar a cada uno de ellos Tenemos más noticias Venezolano reveló como el tren de Aragua trafica armas en Nueva York Bernardo Raúl Castro Mata Un inmigrante venezolano que presuntamente disparó contra dos policías en Nueva York Reveló que el tren de Aragua ha estado traficando armas a refugios en bolsas de entrega de alimentos Los miembros del tren de Aragua están contrabandeando armas de fuego a los refugios de la ciudad En paquetes de entrega de alimentos Y de esa manera no tienen que pasar por los detectores de metales Gritó Castro Mata a la policía Y esto fue según reseñado en New York Post También afirmó que es común que los miembros del tren de Aragua Disparen a la policía Porque los policías venezolanos disparan a los pandilleros por infracciones menores Es parte de esta información que está publicada en nuestra web Ya venimos con más de Dígalo Aquí